Y hemos llegado hasta aquí, después de un año de Operación Triunfo, un año real de fase 1, fase 2, fase 3, todas las galas, y ha llegado aquí. Ha hecho un tema de Ariadna Grande, ha hecho un tema de Rosalía, que hizo una gala cero y se ha sacado el papo otra vez. Cuarta posición, pero es nuestra ganadora. Al final ha llegado hasta el último programa, que es lo importante, y esto es un concurso, así que, bueno, pues habrá solo un ganador, pero para nosotros ella es la mejor, y lo ha hecho muy bien. Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Si es que mira la edición que ha hecho. Es que no se puede decir nada más, es una campeona, ya está. Y bueno, es que somos sus amigos, tampoco podemos decir mucho, pero le vamos a dar nuestro apoyo siempre y para adelante, si es que ella ha ganado. Pancartas, globos, carteles, lo que nos gusta hacer, y es lo que se merece, realmente nos ha representado de una forma espectacular, entonces nosotros esperamos estar como mínimo a su altura. I want it, I got it, Joe. I want it, I got it, Joe.